Muy buen día queridos oyentes, son las 10 y 20 de la mañana, estamos en la Universidad de Medellín en un nuevo programa de nuestro podcast Ideales Contemporáneos. El día de hoy tengo un invitado muy especial que considero un amigo, es también un teórico historiador de historia y de geopolítica, el doctor Juan Felipe Vargas. Juan Felipe, ¿cómo estás el día de hoy? Muy buenos días Juan Felipe, me alegra tener aquí en Tocayo, a mi lado, a hablar de temas interesantes, me siento muy bien, de hecho vengo de una conferencia muy emocionado y tengo mucho interés de lo que vamos a hablar el día de hoy. Qué bueno Juan Felipe escucharte, el día de hoy es un tema que sé que conoces mucho y que tienes una muy buena apropiación y estudié bastante para poder hablar con vos bien del tema, es el populismo. ¿Por qué ese tema, mis queridos oyentes? La razón es muy simple, este mes estamos ya en elecciones presidenciales, este tema está en boca de todo el mundo, así que vamos a hablar de él, a entenderlo y ahí para que todo lo tengamos muy claro y también tengamos más conscientes las decisiones que vamos a tomar. Bueno amigo, es un concepto muy interesante porque posee un background, una anterioridad muy, muy compleja y en nuestro país ha tenido un proceso muy extraño, muy desigual, diferencial, porque hay muchas definiciones alrededor de él. Aquí se utiliza mucho como término peyorativo, pero enseguida llegamos a eso. A ver, tú más o menos sabes cómo inicia el populismo. Tengo entendido que nació en el siglo XIX, pero de ahí no... Tengo un teórico por ahí que me suena que fue el que empezó a definirlo, pero ¿podrías explicarlo? Ah, ok. No, hay multitud de teóricos, pero digamos que la gente, la masa, el pueblo, fue el que lo empezó a dominar, fue el que empezó a crear. Y nos tenemos que remontar al siglo XIX, como tú decías, al movimiento narodnista, el narodnismo ruso, que peleaba, era gente que se reunía en las casas y empezaba a pelear por la democracia de la clase trabajadora. Recordemos que a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX encontramos el auge de la revolución industrial y otros ideales muy importantes como el socialismo y el liberalismo. Sin embargo, en Rusia siempre se ha luchado por el bien común, siempre se ha velado por el populismo, pero esta fuerza no se quedaría solo ahí, sino que también se regaría por Europa y llegaría a América Latina y a nuestro país. Y ojo, esto no se salva solamente en los países en vía de desarrollo, sino que también, no sé si sabes, tú te acuerdas que a Donald Trump lo llaman populista, lo han llamado populista. Claramente. Claro. También ha llegado allá, o sea, la mayor potencia, el país líder, como siempre se ha puesto Estados Unidos, pues no se ha librado tampoco de esto. Aquí que me mencionas esto, muy bien a la gente, pues hay varias personas que han definido el concepto. Démosle unas como unas pequeñas definiciones. Yo para este podcast me estudié a dos teóricos, pues puedes complementar mis emisiones si está bien, que él fue el primero, un argentino, un teórico argentino fue el primero, que decía que el populismo mismo era una ideología. Su nombre era Ernesto de la Cló, era un teórico, como mencionó, un filósofo argentino. Este hombre definió de esa manera el populismo y también decía que toda representación de política es considerada hasta populista, porque se apela a la desconfianza institucional y de cómo un político articula sus propuestas y su capacidad de crear propuestas para el pueblo. Y también reconozco otro que es Paniza, que complementó al inicial, que hablaba más de esa desconfianza, dejando un poquito de lado la articulación de propuestas, y es cómo se genera esa desconfianza institucional y yo cómo me puedo aprovechar de eso para que las personas confíen en mí, para que las personas creen en una imagen de mí, que sientan que yo soy parte de ellos, más que ser alguien que los va a dirigir. Yo estoy con ustedes, yo estoy para ustedes. Sí, muy interesante lo que dices de la Cló, de hecho lo pude estudiar muy ampliamente en mis épocas universitarias y siempre vuelvo a él, no solamente para este tema, sino que todo es una cuestión social, política y muy interesante. También quiero como complementar, porque hay unos que me parecen muy importantes, casi como una pareja profesional, pero de teóricos. Entonces tenemos a Kazmuth y tenemos a Cristóbal Rovira Caldsworth, que ellos definen el populismo como una línea delgada, pero el populismo como una línea delgada, ¿a qué me refiero? Nos hablan que el populismo como apela a las clases populares, ¿cierto? Este ideal de luchemos por estas clases que el Estado les ha incumplido económicamente, socialmente y que por el pueblo se puede luchar y que ellos solo apelan a las élites, que sería como la segunda vertiente. Las élites como las corruptas, las que tienen todo el poder, las que no comparten, en las que tienen oportunidades. Entonces lo definen así y desde otros ámbitos. Como mencionaba ahorita, tenemos el populismo como término peyorativo, ¿cierto? Casi como un insulto. Ah, es que usted es populista. Eso lo vemos mucho aquí en Colombia. También tenemos el populismo tanto en movimiento como en el término de la persona, ¿cierto? La figura populista que se ve mucho acá y en toda Latinoamérica. Y también el movimiento, que es la que se crea en torno a lo que genera el populismo, el auge, la pasión, la necesidad de ser democracia. Me parecen muy buenas las definiciones que das, doctor Juan Felipe, pero algo para que los oyentes estén claros en ello. Definamos populismo ya, porque son muchísimos autores los que tenemos. Entendemos, por ejemplo, ya mis queridos oyentes, como el populismo como esa fuerza que va hacia ayudar el pueblo. Entendamos el pueblo como la clase promedio. Entonces el populista o el ente populista puede ser un partido o una persona, lo que hace es que yo a ustedes los voy a proteger, yo estoy con ustedes. ¿De dónde nace eso? Ese pueblo se siente abandonado por la institución, sea porque incompluye obras, porque no cumple lo que promete, por diferentes razones. Entonces lo que hace el populista o el movimiento populista es que yo a ustedes los voy a ayudar. Y generalmente, aquí va una pregunta, una cuestión muy interesante. ¿Es el populismo malo o realmente no lo es? ¿Qué pensás vos, doctor? Yo creo que el populismo llega a ser muy malo o muy bueno, depende de los extremos en los que se lleve y cómo sea el discurso de la persona que se alza como esa figura populista. Porque los humanos somos mucho de las pasiones, nos dejamos llevar, siempre vamos a donde está el pueblo. Pero muchas veces, como nuestros estados donde nosotros nacemos, nos hacen indiferentes a otras personas. Entonces, si tú tienes una vida de privilegios, si tú tienes mucho dinero, si tú perteneces a una clase social distinta, tú puedes pensar de que a ti el populismo no te va ni te viene. En cambio, si tú eres una persona de bajos recursos, que pertenece a una clase social más baja, que nunca ha tenido como un buen trabajo, o te sientes sin recursos, como que el Estado no te apoya, a eso es lo que el populismo viene. Yo diría que es malo si afecta demasiado a lo pasional y si causa un desorden social. Para mí sí es peligroso, pero cuando devine de algo que es mejor para el pueblo, me parece correcto. Bueno, me parece pertinente hacer un pequeño repaso a los gobiernos populistas de Hispanoamérica, porque como lo mencionaba, a veces el teórico y el profesor, se da mucho en Latinoamérica. Por ejemplo, un gobierno que se consideró muy populista, que es cercano a nosotros, los colombianos, fue el de Hugo Chávez, por promover todas esas reformas agrarias, una restribución de ricresa, democratización de diferentes ámbitos económicos. Entonces, vemos un discurso de que yo estoy con ustedes, con el pueblo. Además, él mismo se consideraba a Dios en su discurso. Si él era el que guiaba al pueblo, y Dios es el que guiaba al pueblo, entonces él se consideraba parte del pueblo y el que lo iba a guiar. Otro que destaca mucho, y es muy cercano también a nosotros los latinos, es el gobierno de Juan Perón. Recordamos mucho ese peronismo, que muchas personas realmente lo alaban hasta hoy en día y consideran que fue muy bueno, porque promovió la industrialización, amplió derechos laborales, sociales y políticos, se expandió mucho en el mercado interno del país. Entonces, muchos consideran que hizo cosas buenas. Y finalmente, podemos también respetar a Lázaro Cárdenas, que fue un mexicano, que también hizo similar a lo que había hecho Chávez, reformas agrarias y obreras. Y había una de las propuestas más populistas, fue liberar al trabajador de una jornada laboral, que consideraba el que era explotación para los campesinos. Entonces, les dio más libertad a la hora de exponer, pues de cultivar sus tierras. Pero tenemos uno muy cercano a Juan Felipe, que creo que está seguro que lo conoces, que es el gobierno de alguien que es muy curioso, porque es que es un élite de Donald Trump, que lo mencionabas ahorita. Es una nueva forma, yo no quiero llegar a una definición de neopopulismo, de cómo lo... de cómo lo... es la concepción que tenemos actualmente. Pero es muy interesante en este caso, porque podemos hablar desde la etimología original de lo que es populismo, y a la vez no. Entonces, es muy interesante. ¿Tú qué sabes de eso? A ver, por el lado de Donald Trump, entendemos que fue un elitista, pero era alguien que en su discurso articulaba y decía, yo no soy parte de ellos, yo soy un élite diferente, yo soy alguien diferente, y yo estoy con ustedes y para ustedes. Él se aprovechó de algo que había pasado con Obama, y había pasado unos años, que fue... Siempre el norteamericano había estado arraigado de su patriotismo. ¿Y qué hizo Donald Trump? Se dio cuenta que ese patriotismo se estaba resquebrajando, y lo afianzó más, concretó que las personas se sintieran bien consigo mismas, y como el norteamericano, vamos a hacer make America great again, volvamos a ser los americanos que éramos antes, solvamos nuestras costumbres y a nuestro poder. Llegando a nuestro país, teniendo el tema que es tan importante que comentamos que son las elecciones, ¿qué puedes hablarnos de eso, doctor? Bueno, siempre estos casos, el populismo, está siempre relacionado con la contienda electoral, ahora que caigo en cuenta. Es interesante pensarlo, ya que, por ejemplo, figuras como Jorge Eliezer Gaitán, con su partido UNIR, con Gustavo Rojas Pinilla, cuando ascendió al poder con su golpe de estado, y después cuando se volvió a lanzar a las elecciones de 1970, y perdió, que ahí fue cuando surgió el movimiento M-19, ahí está el auge populista, porque la verdad es que, seamos sinceros, Jorge Eliezer Gaitán nunca llegó a ser gobierno, ¿cierto? Pero su persona venía como del pueblo, no era como diferente, era diferente a Donald Trump, en el sentido de que el man era de una élite, no, este man llegó desde abajo, estábamos apenas evolucionando el siglo XX, y al man lo matan, y todas las promesas, todo como él se mostraba en el pueblo como figura, quedó en la nada, y ya hasta Gustavo Rojas Pinilla, él, él, fue una persona que, cuando se alzó al poder, mucha gente decía, no, es que dictadura, no, la verdad es que lo que, uno fue una dictadura, él trajo muchos avances, él trajo la televisión, te trajo la, la infraestructura al país, muchos avances en infraestructura, te trajo el sufragio a la mujer, o sea, ya las mujeres podían votar, y luego cuando se lanza la gente dijo, es que este man nos apeló al pueblo, al pesar de que, se sentó en el poder, y cuando perdió, el M-19 surgió como defendamos la democracia, no nos pueden hacer fraude, y después surge alguien, que yo te podría comparar mucho con Trump, que es, Álvaro Uribe Vélez, perdón, allí, podemos ver ese discurso, de alguien que viene desde abajo, pero, ha tenido el privilegio, de estar en lo alto, entonces, una persona que ha estado en los dos canales, y sabe lo que le conviene a la gente, entonces, con él, Trump, ¿qué hacía? ¿Cuál era el discurso de Trump, en cuanto a los mexicanos? ¿Recuerdas? Sí, claro que sí, por ejemplo, una propuesta de él, fue tumbar el muro, los mexicanos no hacían parte, porque no son americanos, ilegales, y es curioso, que lo mencioné, es por el fenómeno este, de que los latinos mismos, se volvieron muy, xenófobos, no, y mira, y podemos hacer como una relación, no directa, pero pasa, imagínate que para Uribe, los insurgentes, las guerrillas, fueran como los mexicanos para Trump, son entes que hacen daño, y que son externos, y llegan al final, para golpear al pueblo en la cara, según ellos, entonces, ¿qué hace Trump? Hace muchas propuestas, a muchos les parecen racistas, a muchos les parecen xenófobos, pero ahí están, en cambio, Uribe hace su famosa seguridad democrática, y mira lo que le pasó al país, 6.402 jóvenes, hechos pasan por insurgentes, por guerrilleros, y entonces esto ha sacado demasiadas cosas, y bueno, a mí me gustaría, ahora que los explicamos, los principales, en mi opinión, te quería dar aquí mi opinión, en cuanto a una, un día yo estaba en el bus, y dos personas están hablando, de que si Iván Duque era populista, ¿qué te parece que el gobierno actual, de Iván Duque es populista? Yo no considero que sea populista, debido a que siento que es un gobierno, de cierta forma, como fallido, en ese aspecto, no supo ganarse al pueblo, no supo que el pueblo se sintiera seguro, no supo que el pueblo, se sintiera contento con él, y lo vemos hoy en día, representado en que la caída, del centro democrático, es demasiado abismal, hoy en día no hay confianza, y hay una confianza más, en el contendiente, que era la izquierda, que antes no se tenía esa confianza, que se, o esas ganas, de votar por esa persona, pero hoy en día vemos que esa persona tiene más capacidad en las encuestas, y tú, ahora que veo que no mencionas el nombre, pero me da curiosidad, esa segunda persona, ¿tú qué opinas de Gustavo Petro, y cuando se menciona que él es una persona populista? No podemos determinar si él es populismo en este preciso momento, debido a que como todavía no ha gobernado, pero sí considero que sí tiene ciertas propuestas, que son para el pueblo, y se junta y se mezcla con él, entonces es complicado por ejemplo en Latinoamérica definir, si no es o no es, habría que ver como toda su trayectoria, bueno mis queridos oyentes, esto fue todo por el día de hoy, les agradecemos mucho, y le agradecemos el invitado Juan Felipe Vargas, por estar presente aquí conmigo, bueno muchísimas gracias queridos oyentes de Ideales Contemporáneos, es interesante hablar de esto de vez en cuando, porque es como una problemática invisible, que nos ataña, y que es muy importante definir, así que muchas gracias por la invitación, y espero estar prontamente de nuevo aquí, nos vemos en la próxima emisión, recuerden, me despido a las 10 y media de la mañana, y nos vemos en el próximo episodio, y nos vemos en el próximo episodio,